¡Suscríbete! Vamos a leer a partir del verso 6 la Palabra de Dios, ¿sí? ¿Usted quiere leer? No, hermano, lo que pasa es que, bueno, acá hay que enfatizar en una palabra. Entonces, yo ya me he preparado para poder hablar así puntualmente y de repente como que queremos aprender todo. Yo, 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 porque yo soy profesora de comunicación. Ah, usted es profesora, ah, sí, yo también me estoy preparando. Gracias, ya. Ya he negado la fortuna. Sí, pero, bueno, lo que pasa es que yo estoy dirigiendo en línea y usted sabe que yo me he preparado. Bueno, vamos a leer, bueno, ya después estaremos a ver nuestro tema. Nos vamos a leer, por favor. Rosué, capítulo 1, verso 6, dice, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo con heredad la tierra de la cual curé a sus padres que le daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer tu forma de adaptor a la edad. Ah, ya, ya, solamente. Sí. Ah, ya, bueno, solamente yo lo voy a explicar más rato, ¿no? Porque yo, este, es una palabra muy buena, muy profunda, pero, hermano, no me puede interrumpir en plena lectura, por favor, tenemos que tener un orden, ¿no? Yo lo voy a hacer, hermano, no se preocupe, no, 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 todo tranquilo, vamos a leerlo después. Entonces, ya, sigamos con la palabra. Usted quiere hablar todo. No, hermano, lo que pasa es que va a haber un tiempo en algún momento, ¿no? Desde la próxima semana cuando le toque compartirlo de repente a usted o a muchas personas, ¿no? No, es que lo que pasa es que el tiempo es muy corto y uno también está, este, preparado. Bueno, bueno, va a seguir leyendo, por favor, hermano, no puede ser así. No, solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés con la luz. No te apartes de ella ni a diesto ni a siniestro para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentes. Nunca, escúchenlo, nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley y no que de día y de noche meditarás en él Para que guardes ya conforme a todo lo que está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Qué bonito es la palabra del Señor, hermano Es algo que a mí me hace Sentir, increíble, hermano Esa palabra, señor Ya no, ya, hermano Es algo así como que a uno le da ganas de colchar testimonios, ¿no? Un testimonio de tantas cosas que hemos pasado Hermano, quisiera compartir un testimonio porque te hice Porque entonces harás prosperar su testimonio Y todo te saldrá bien Ah, mía, igualmente yo quería compartir un testimonio, hermano Sí, pero usted me ha hecho acordar, ¿verdad? Yo quería contar mi testimonio este hace unos ocho días Yo estuve pasando un momento difícil Y justo estaba meditando esta palabra Estaba de fuerza, que hice valiente Y la verdad es que, hermano, tenemos grandes necesidades Hermano, hermano, es el momento para decirle que oramos por toda la congregación Por toda la iglesia, por los hermanos Una necesidad Por toda la iglesia, por toda la iglesia, por todas las cosas que pasamos ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar? Es más, no me parece si yo también puedo orar Porque Lo que pasa es que, miren, yo he estado estudiando el tema Entonces yo he tenido una entidad fuerte con Dios Entonces yo he escuchado Últimamente Ya Tiempo, tiempo Creo que hemos comprendido Estamos analizando acerca del Espíritu Santo Bien, como estábamos hablando la semana pasada No, perdón, perdón No, es el infierno No No, ahí me preparó ¿El cielo? Ah, bueno, entonces El cielo, el cielo Bien, vamos a continuar con el Espíritu del Cielo Y como estábamos viendo la semana pasada Viendo algunos pasajes de la Escritura ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor? Me he olvidado en las canchas No, 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 no Con este, uno va de frente al cielo Porque él dice que abrió los O sea, se abrió el cielo y lo vio a Dios, ¿no? Está, una característica ¿Otra? Claro ¿Alguien tiene alguna idea? Yo creo que el cielo y el infierno están acá ¿Ah? Ah, estudiado Ah, estudiado Ah, estudiado Ah, estudiado ¿Alguien más? ¿No? El cielo y el cielo Por eso es celestial, pues, ¿no? Ah, celestial Celeste Celeste, celestial ¿No? Sí, maravilla De purgatorio Siete purgatorio Ah, bueno Eh, en realidad estamos hablando del sistema del cielo Y el purgatorio como que te está debiando Claro Si, ah, está hablando de purgatorio Lucas, Lucas, 16, ¿no? Lucas, 16 Creo que habla eso ¿Qué te parece si mejor esa pregunta se la dejamos al pastor para el domingo? Claro ¿La gente puede explicar un poco mejor? Está saliendo el tema Sí, está saliendo el tema ¿Alguna otra apreciación? ¿Algo más? Ya ha dicho que sirve estancado Yo creo que como apreciación creo que no podemos hacer la consulta al pastor Nosotros tenemos que llevar en todo caso una moción que se pregunta Pero el pastor que se le va a la fúmulo ¿Aquí tenemos la piscina para poder conocer? ¿Se toma el de la piscina, hermano? Déjenos continuar la lección, por favor ¿Así? ¿Alguna otra pregunta, por favor? De repente en el greciástico podemos encontrar ¿El greciástico? ¿El hermano no sabe el greciástico? Ok Nada más, ¿alguna otra pregunta? Si no ya para, digamos, profundizar y orar ¿No? Porque todo... Mano Lucio, lo veo un poquito silencioso ¿Tiene que hacer alguna pregunta? No sé de qué está hablando Ayúdenme pues Si, es que estoy buscando No, yo estoy buscando competence con a mi equipo No vamos a estar comiendo Y no vamos a estar con la bancada Yo vamos a estar pensando Bueno, pues Yo creo que en realidad me disculpan Creo que estamos en Ahí Ok, creo que es tiempo Un fuerte aplauso Un, dos, tres Como recordarán, hermanas Hemos estado viendo la semana pasada Cerca de José ¿Cuáles eran las palabras que más se repetían? ¿Cuáles son las palabras que más se repetían? ¿Cuáles son las palabras que más se repetían? ¿Cuán importantes son estas palabras? ¿Alguien puede decir algún ejemplo de fuerza que se valiente? Yo, yo, yo ¿Tú sabes lo que me pasó el otro día? O sea, hay algo que realmente Con las palabras tan profundas que mencionas De José Se relaciona a lo que me ha pasado Una experiencia Justamente estaba limpiando yo mi baño Y justamente en el huequito que hay en la tina Se me cayó mi arete No Sí Y mi arete es de rubí pues Se me cayó Entonces yo me he forzado para sacarlo Pero porque no se puede imaginar No, me he forzado He agarrado hasta un crochet Y he tratado ahí, ¿no? Y todavía siendo valiente Porque de repente hay un animal o algo ahí Me he forzado para sacar el arete Y mírame Ah, mira Yo le he comprado Tú te has comprado Y yo lo quiero comprar Esmeral ¿Y dónde te vas a comprar? Ah, claro Se sabe que es un arte Obviamente ¿Dónde lo que se me cae? 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 Imagínate Perdón, perdón Perdón, perdón Escribete Escribete Hay que hacer pasión Chau 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 Ah, hermanito Una hermanita ¿Quién tiene? ¿Quién? ¿Quién pone un periodo? Ahorita me voy a enterar Ah, mira Un pedido de oración Mira, qué muy importante Es hacer un pedido de oración Están orando Están orando Están orando por ellos Pero Pero No, vamos a mandar Mira, volviendo al tema Sí, sí Volviendo al tema Sí, sí Hablaba acerca de De este De este De este De los mandamientos De los mandamientos Claro, claro Sí, no, no, no Un saxo, no, un saxo Un saxo ¿Usted la hace como Un saxo? Oye, es que es río Es que es río Es el esfuerzo de su ¿Cómo se le va a decir Que es fuerte de su Arita que es la que Va a decir O que es muerto De este Es el esfuerzo de su No, no Es el esfuerzo de su Sí Es el esfuerzo de su Es el esfuerzo de su ¿Cuál es el tema? El tema del esfuerzo Pues Sí ¿Sólo es el teléfono? Sí, claro Claro Sí, vamos Porque es presa Este Quiero mirar Nosotros debemos Obedecer al Señor En los mandamientos Debemos seguir Como Josué Lleguía ¿Me gustan hablando? Oye, ¿qué pasó? Madre mía ¿Qué chico es Josué? Sigue, sigue Estamos atentas ¿Verdad? ¿Qué? ¿De todo lo que hablarás En el rebario Por eso te lo trae la cabeza Ya, pero entonces Hay que dar antes Porque ya que a mí Tienes que ir En el rebario Para recoger A las uñas Ay, seguro Que te está haciendo Cocinar Bueno No Sí No 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 Ok Tiempo A ver ¿Qué no se debe hacer En un rebaño? Ser uno Más Ok Entonces El que está encargado Tiene que estar Mirando bien al grupo Y debe estar liderando al grupo A ver hermanas Vamos a comenzar Ahí está Son 6 y 29 Faltan 55 segundos exactamente A ver Llega 55 segundos para comenzar Qué bueno hermanos Que han llegado puntual Ustedes siempre dando el ejemplo A ver que hayan aprendido Su versículo de memoria nomás ¿Cómo? A ver Aprendiendo todo el versículo Vamos a comenzar Ya faltan 5 segundos Si todavía no llegan A ver sentémonos Qué bueno hermanita Que me meten Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? 6 y 31 hermanita Hermanita llena su asiento Ahí está Perdón Vamos a comenzar Ya menos mal que Si quiera somos un grupito Algo grande A ver chicas Sus celulares Ya saben ya Entrega el celular Al terminar A las 8 y 31 ¿Ya? A las 8 y 31 Entrega el celular Bueno vamos a comenzar Hermanas a ver Atrever sus Biblias Queremos ver Queremos ver A Jesucristo Buenas noches hermano Buenas noches hermanito ¿Cómo hermano? ¿Te escucho? Buenas noches hermano A ver Esperate Esperate Que no te escucho Buenas noches hermano Ah ya A ver Siente hermanito Está llegando tarde Como dijo usted ¿Ah? Sí Estoy Buenas noches hermano Todavía viene con Con su carterita De cuero Todavía ¿Qué quiere aparentar? No puede ser hermano Vamos a comenzar A ver bueno ¿Qué leímos la semana pasada? A ver Yo quiero que por favor Estemos orando Por mí Que estoy pasando por un problema Por un pici Por una elaboración Todavía faltan unos minutos más Hola Yo intento ver ¿Cómo está? Pasa Pasa No No Tú conserva tu celular No Más Tú sabes que te da gracia Timoteo Timoteo El Timoteo Bueno Vamos a comenzar Estábamos leyendo La otra vez Eclesiastes ¿No? Todo tiene su tiempo ¿Verdad? Tiempo para Para amar Tiempo de Todas las cosas Que hemos leído Pero bueno Ya Tiene tu opinión La tarea Le envía por ley Por su tarea Ah Sus tareas por favor Sus tareas La tarea por inventa ¿No? La tarea es por el espíritu No No Un momentito Es por hermano Pero la tarea es por escrito Es por escrito Porque puede ser Wikipedia Y ahí ¿Cómo certificamos De la tarea Claro Todo de Wikipedia Pone Es esto No Le ha escrito a mano A mano Todo eso Ya Así que ya sabemos Por favor No interrumpen ¿Sí? Vamos a A comenzar la clase de hoy Este Ahora vamos a hablar Sobre Juan 17 Ya con el Señor Cristo Estaba orando por nosotros ¿No? Él oraba por nosotros Ahí cuando ya se lo va a despedir Comienza a orar Por cada uno de nosotros Y nos dice Que debemos ¿Ya la hizo hermana? Preguntas 730 Aparte cuando dijo Quiero hacer una pregunta Ya hizo una O sea No por persona Ya El Señor dice Que nosotros Debemos orar No debemos orar Uno por otro ¿Por cuántas personas Hemos orado esta semana? Yo para no olvidarme Lo tengo que apuntar Está muy bien eso Tiene que apuntar hermano ¿Usted ha apuntado Hermanita Angie Sus oraciones? ¿Usted ha orado Por mí hermanita? ¿Ha orado Por algún miembro? ¿Cómo quiere que crezca A la iglesia hermanita? Es hermanita Porque debemos orar Uno por otro ¿Ya? Así no dice Señor que debemos orar Y así se despide De esa manera ¿No? Entonces ¿Qué otra cosa Te acuerdas tú De lo que dejamos compartiendo? Bueno Sobre la relación Vamos a orar Uno por otro Gracias A cada uno De los hermanos ¿No? Gracias Hola Hola ¿Cómo están? Bueno hermanos Me presento a tu invitado Freddy Hermenito Vine a pedir la palabra De Dios En este hijo de ustedes Invitado Invitado En el último viernes En el mismo Faltan dos viernes ¿Faltan dos viernes? ¿Dos viernes? ¿Pueden venir? Ya vamos Ya vamos La otra semana No voy a poder venir Tengo una rodilla Y yo tampoco Es mi examen de titulación Y es imposible venir Bueno Yo no me hago problemas Ustedes daban más al mundo Que al señor No hay problema ¿No? Ya pero hermanos Acuérdense Siempre tenemos un orden Hoy es la respuesta Que las instituciones Podrán De evolución de celulares A las ocho Y a las ocho y uno Nos retiramos Si los invitados Solo los viernes ¿Ok? Ok bueno Ya pasaron cinco minutos Así que terminamos En este Un fuerte aplauso ¿Ya han entendido Que no se debe hacer Un rebaño? Ser inflexible ¿No? Ok El número cinco El grupo número cinco Dos y tres Bueno Hermanos No sientes ¿Es que está parado? Gracias Bueno Buenos días Que gusto vernos nuevamente aquí Estar nuevamente juntos Aprendiendo la lección Para repasar lo que hemos estudiado La semana pasada Pero yo quisiera Empezar orando Si inclinamos Todos nuestros rostros Por favor Vamos a orar La comida después ¿Ok? Todos si inclinamos Tu rostro Padre Te damos gracias Señor Porque hoy nos enseñarás Tu palabra Señor Enseña a nuestro Dios Te lo pedimos En el nombre de Jesús Bien A ver Este Por favor Este Lidia Mayita Lidia Mayita Chela Sus cosas para más tarde ¿Ok? Su lista de sus hermanas Más tarde ¿Ok? ¿Ok? Entonces Haciendo un repaso De la lección anterior De Josué En el capítulo 1 El verso 6 Eh Debo tener que comer Para más tarde Saúl No 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 Primeramente Es El repaso De la lección ¿Quién fue Josué? Joé ¿Te acuerdas De lo que hablamos La semana pasada? Josué Sí El hijito de Carmen No vení hoy Díganse Parece que no se estaba Atento Miren Hermano Dejen sus cosas Dejen de jugar Con su celular Deja de comer Saúl Por favor Al terminar Puedes comer Lo que tú quieras Ok Dejen de conversar ¿Estamos buscando El vertículo De Evita? Sí ¿Qué me semblará? No me prestas Atención Entonces Seguimos Josué 1 Después que murió Moisés Dios Habló A Josué Para que Él tomara La posta Y llevara Su pueblo Prometido A la tierra Que Dios Había prometido Entonces Por favor Saúl Una vez más O si tú Pero eso es después Después ¿Ok? Eso es después Por favor Quiero que presten atención Después Están preguntando Que cosa En lo que Hemos hablado Hemos estudiado Me pongo de pie Sí Para estarlo mirando Porque Es marita Como siempre Eso es después Pero aquí Siempre pedíamos Uno Tiene una cosa Tiene otra Mira Déjenme terminar Bueno Entonces Como le decía Josué tomó la posta Para llevar al pueblo Prometido De Dios Que le iba a repartir La tierra A su pueblo Pero ¿Qué cosa fue Lo que le dijo Josué? ¿O Dios Le dijo a Josué? Por ratito Por ratito Díganse con la vida Ustedes Ustedes deben saber Yo soy El que pregunto Yo soy El que hago Las preguntas Evita ¿Quién es el pasaje? Sí Me gusta Josué ¿No? Josué Sí Parece que No estás muy atenta 32 Ok Te lo paso Bien Entonces Bien Por favor Por favor Hermanitos Quiero que presten atención Veo que están Con sus celulares Veo que se están Dando No veo que están comiendo Pero yo quiero Ya Ok Vamos a entender Esto Porque es muy importante La palabra de Dios Que aprendamos Realmente Lo que significa Ser esforzado Ser valiente Yo quiero que esto Que se repase Deje Eso para más Estar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Aló? Sí ¿Aló? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese tiempo? ¿Dónde va? ¿Hermano? ¿Sos tiene un prece? ¿Qué está? ¿Hermano? ¿Sabe qué? Tiempo Ya que dejemos este tiempo aquí, para la próxima semana los espero más atentos, ok, más atentos y prepárense, estudien para continuar con esta lectura. Y Josué capítulo 1, el verso 6, se adelanta. Tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué no se debe hacer en un rebaño? ¿Cómo? Ya puede ser también, dejarse pasar. Hola Charito, hola Charito, ¿qué tal? ¿Cómo estás hermano? Hola Charito, ¿qué compró el de fondo? ¿Qué tal? Somos de la torre de baño, que tenemos acá. ¿Tiene la pinta? Sí. ¿Tiene la pinta? Sí. ¿Tiene la pinta? ¿Tiene la pinta? ¿Tiene la pinta? ¿Tiene la pinta? No. ¿Tiene la pinta atenta? ¿Tiene la pinta atenta? ¿Qué tal? ¿Tiene la pinta atenta? Sí. hermanas por favor vamos a ir al libro de Lucas vamos a hablar por el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vamos a ir a ver el capítulo 1 de Lucas verso 28 hasta 31 dice y entrando al ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre la mujer mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que santuación sería esta entonces adelante le dijo María no temas porque has hallado gracias del nombre de Dios y ahora concederás en tu vientre y le harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús a ver hermanos hermanos me voy a hacer dos preguntas la primera es ¿por qué Dios escogió a María? a ver a ver a ver a ver a ver vamos a escuchar por favor no sé yo creo que tal vez tal vez tal vez la vez María fue una mujer pura sin pecado 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 por dentro y por fuera sin pecado no sé yo creo que tal vez Bueno, lo que pasa es que... Adrián... Brian... Ah, perdón, Brian... ¿Que no era Adrián? No, Brian... Es que no, no es Biblia porque... Claro, pregúntenos a todos. Bueno, yo creo que ustedes están muy preparados para hacer la segunda pregunta. Cuando el ángel se le presentó a María, ¿cómo se sintió ella? Acá dice que se regocijó en el Salvador. A ver, hermanas... Sí, verdaderamente... Yo creo que... Una mujer temerosa... Sí, sí, sí... ¿Te acuerdas? Sí, muchas gracias. ¿Te acuerdas? Claro, lo tomó como humildad. ¿Ya? Mucha humildad, sí. ¿Qué más que te ponías? ¿Qué más 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 te ponías? ¿Tú, chifre? Yo creo que... Como dice el lejos... No puedo salir. Bueno, bueno, pero no te quedas reunido... Ya con la próxima semana nos vamos a reunir. Y tú, la próxima semana, ¿quién es más preparado? Sí. Sí, allá. ¿Vamos a parar? Allá. Gracias por el tiempo, por el momento. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Qué es lo que no se debe hacer en un rebaño? Tratar mal al invitado. Hacer bullying con el invitado. Sí. Desde ya, nuestros rebaños, lo que nosotros queremos es que se multipliquen los rebaños. Ok. Se deben multiplicar los rebaños. Y desde ya, para que se multipliquen, no se van a multiplicar con nosotros. Van a tener que llegar invitados, nuevas personas, ¿no? Y tenemos que tener toda la consideración y el amor. Y muchos vendrán de otro contexto, de otra fe. Pero no es nuestro propósito atacarlos a su religión y todo ello, porque ellos no tienen la luz. Más bien darles todo el amor y simplemente contestamos cuando ellos de repente nos hacen una pregunta. Entonces, nosotros podemos contestarle, pero no buscar cómo se llama atacarlos, ¿no? Muy bien. Gracias por ver el video.